Buen día Cristian, buen día a la audiencia de Canal 10, es un gusto estar con ustedes una vez más. Y bueno, decías, esto es muy importante, que son las fiestas que vienen a Navidad, donde recordamos el nacimiento de Cristo, lo celebramos, y por eso damos gracias a Dios y poder encontrarnos con familias. Estamos en un tiempo muy particular, obviamente no en este tiempo de pandemia, donde hay mucha restricción, donde cuesta encontrarse con familiares de otros lugares, pero bueno, tratamos de aprovecharlo, de pasarlo bien en familia, y poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Pastor, usted está con Paola ahí también, ¿no? Sí, acá está mi esposa también, que los va a saludar, ella también es pastora acá del Centro Cristiano Piedras Vivas, de la ciudad de Villa Elisa, así que acá está ella también, si quieren saludarla. Bueno, y que nos cuente, o sea, cómo viven ustedes, cuáles son los acontecimientos o las actividades que desarrollan de cara a Navidad. Muy buenos días para toda la audiencia, es un privilegio poder estar compartiendo y expresando la importancia que tiene para cada uno de los que creemos y tenemos al Señor en nuestro corazón, que es la Navidad, y qué importante que es, como hacías mención, lo especial de esa fecha, de no perder el sentido real de lo que se festeja, que es el nacimiento del Salvador. Exactamente, exactamente, tal cual. Paola, bueno, han desarrollado una actividad bastante inédita, mano a mano con el catolicismo, una actividad conjunta, o sea, digo, esto es un hecho que se da, pero creo que acá en Villa Elisa es la primera vez, ¿no? Por lo que tenemos entendido, es la primera vez que se realiza una actividad en conjunto, realmente creemos que Dios es soberano y sabe los tiempos, y que bueno, creo que hay un mensaje profundo, que a pesar de las diferencias, podemos estar en paz, en armonía, se puede tener un diálogo, una charla, y realmente es un mensaje importante, más en estos tiempos, con todas las temáticas que se tratan, donde a veces tener opiniones diferentes es para que un poco más y te sepulten, ¿no? Creo que fue un mensaje importante, que se puede tener una buena relación, a pesar de que obviamente hay diferencias, porque no las podemos negar, pero realmente es algo histórico, nunca había pasado, otros colegas tuyos también nos comentaban, esto no pasó nunca, y poder compartir un mensaje de esperanza, como se hizo ese domingo, frente a toda la situación que nos toca vivir a todos, porque no estamos exentos ninguno, y poder remarcar que nuestra ayuda, nuestro socorro viene del Señor, y que todos lo necesitamos, ¿verdad? Exacto. ¿Puede comentarnos, Paola o Gabriel, en qué ha consistido el mensaje de Gabriel el otro día en la exposición en el templo? Bueno, justamente mi esposa tocó un párrafo de la palabra que compartimos, un texto bíblico que está en todas las Biblias, ¿no es cierto? Y es el Salmo 121. Ese fue el enfoque de esa noche, que por cierto fue una noche histórica, como decía mi esposa. Y bueno, mirando la situación que estamos viviendo en el país, en el mundo, pero vamos a hablar de nuestro país, de nuestra ciudad, los problemas económicos, esta pandemia que en vez de crecer, crece, y preocupa, preocupa, da miedo a la gente, tiene miedo de ser contagiada, de morir, y encontramos justamente esta palabra que fue una palabra rema para nosotros, que es el Salmo 121. Y justamente este Salmo tiene que ver con algo que estaba pasando el salmista David, ¿no? Un momento muy difícil donde estaba siendo perseguido por sus enemigos, entre ellos su hijo Absalom, pero creo que en este tiempo nosotros no estamos siendo perseguidos por familiares o por un ejército, sino que estamos siendo perseguidos y atacados por esta pandemia, que por cierto duele muchísimo esta situación que estamos viviendo. Y el salmista en la condición que se encontraba, dice, alzaré mis ojos a los montes. Él se pregunta, ¿no? Y a la vez se responde el mismo y dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y esa fue la palabra que utilizamos ese domingo, que por cierto fue de mucha bendición para los feligreses que estuvieron esa noche, incluso para el sacerdote Daniel, que nos invitó. Yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que levantar nuestra mirada al monte principal, y es el monte de Dios, donde Él está sentado en su trono, el soberano, como decía mi esposa. Es el momento de levantar la mirada hacia Él y, bueno, preguntarnos de dónde vendrá mi socorro y a la vez respondernos sabiendo de que esa respuesta maravillosa viene de Él. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y estamos en un tiempo muy lindo donde estamos viendo el socorro de Dios, porque somos, a pesar de todo lo que estamos pasando, somos un país bendecido. Bien, Gabriel, un poco también lo que nos ha unido, esto es deducción mía, quizás está equivocado, ¿no? Tiene que ver con todo el debate intenso que hay socialmente respecto a la despenalización del aborto, que los dos espacios religiosos tienen una posición absolutamente determinante al respecto, ¿no? Vos sabés, Cristian, que yo dejaría parte de lo religioso, justamente para ahondar un poquito en ese tema, porque no soy experto en el tema, pero sí tengo una convicción muy clara con respecto a lo que es el asesinato de los niños dentro de los vientres. No fue eso lo que nos unió, sino que un diálogo fue encontrarnos, fue charlar, hemos contado anécdotas, incluso el padre Zimmerman me contó que él lo conocía a mi papá de hace muchos años, cuando él supo estar liderando la iglesia en Capilla del Carmen, allá en la ciudad de Colón. Y así empezó nuestra charla, y bueno, llegó esa invitación de parte del sacerdote, a la cual obviamente cedimos para ir, que fue una noche preciosa la que tuvimos ahí, pero no fue ningún tema en particular que nos unió. Bueno, sí te puedo dar una respuesta con respecto a lo que es el aborto, ¿no? Yo no necesito, y con el respeto que se merecen ambas partes, de diferentes colores que se utilizan para una identificación a quienes pertenecen, no necesito llevar una identificación, un distintivo, que pueda decir que yo defiendo la vida. Mis convicciones están muy claras, no estoy de acuerdo con el aborto, sea legal o ilegal, porque entiendo de que están asesinando a un niño dentro del vientre, o lo terminan de asesinar fuera del vientre, tirado dentro de una palangana. Mirá vos, Cristian, cómo son las cosas, que hoy mi esposa y yo somos abuelos de una preciosa bebé, que tiene, ¿cuánto tiene ya nuestra nieta en mi vida? Ya tiene 15 días. Ya tiene 15 días, ¿no? Y fue algo precioso lo que mi esposa pudo vivir cuando nació, escucharla llorar, escucharla con vida. Y cuando yo la vi también, ahí en el momento, por primera vez, digo, se me vino esa mente, se me vino esa imagen de cosas que uno ve, videos que ve, que suben la gente, de cómo sacan al niño y lo matan o lo terminan de matar fuera del vientre. Entonces considero que soy totalmente del lado de la vida. No sé si me explico, Cristian, si coincidís o no coincidís conmigo, no es el tema, pero sí estoy del lado de la vida, lo sostengo, lo sostengo y en mi corazón llevo la vida. Y defiendo la vida. Ahí sí no me inclino ninguna otra cosa. Y aparte, por sobre todas las cosas, Cristian, y bueno, la gente que nos está escuchando en este momento, predicamos la vida. Predicamos a un Dios que da vida. Predicamos al Creador de la vida. Y eso lo puede decir la gente que es cristiana. Predicamos la vida y no la muerte. La muerte va a venir, obviamente, que algún día vamos a morir. Porque bueno, todos tenemos un... Estamos en una cuenta regresiva. Se nos terminan los días, las horas y tenemos que pasar a la eternidad. Pero no de esa forma, ¿no es cierto? Gabriel, dentro del movimiento religioso, ¿ustedes hay unanimidad de pensamiento o hay diversidad en este sentido? No, no, no. Hay unanimidad. Todos estamos pensando lo mismo. Y no impuesto, ¿eh? No impuesto por Paola, que es mi esposa, ni por mí, que somos los líderes de la congregación, sino por convicciones, Cristian. Hay gente que conoce la palabra de Dios, ¿viste? Y yo creo que la mayoría, mira, me atrevo a decir que la mayoría de... Te voy a hablar de mi ciudad, de nuestra ciudad, de Villa Elisa. La mayoría puede decir a vos en cuello, vida, ¿entendés? ¿Vos sabés, Cristian? Mirá, te quiero hacer notar algo y me das un tiempito. Sí, sí. Qué cosa loca, ¿no? Vamos a hablar de nuestra jerga, la forma que tenemos de hablar nosotros, ¿no? Qué cosa loca que esta pandemia, y eso lo hablábamos con mi esposa, ¿no? Esta pandemia, este virus, y con el mayor de los respetos de la gente que ha perdido la vida, ¿no? Por el virus, por el COVID-19, mata gente de 50 años para arriba. ¿Viste? Sí. Y han nacido criaturas con el virus, y qué cosa loca que a ellos no los mata. No sé si vos lo pensaste alguna vez, o a alguien se le ocurrió pensarlo, pero eso no lo postean, eso no lo publican, lo dejan de un lado. Pero es tremendo esto, ¿eh? ¿Cómo puede ser que a ellos no los mate y a gente mayor? Sí, ¿no? Nadie merece la muerte, lo claro, por las dudas. Y lamento mucho las pérdidas que he tenido. Hay gente, familiares, de parte de mi hermana que vive en Rosario, que han fallecido por el COVID, y obviamente uno lamenta esas muertes, ¿no? Pero qué cosa loca, ¿no?, que a ellos, a los niños, no les afecta. Es como para pensarlo, ¿no? Sí, sí. Gabriel, muchas gracias por este tiempo. Es muy amable. Un saludo a Paola también, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Acá te saluda también, Paola, la audiencia, y muchas gracias a ustedes. Bien, perfecto. Gracias, gracias. Nos estamos viendo prontito. Y te dejo un texto, si puede ser. Sí, cómo no. Está la palabra en el Salmo 139, versículo 16, dice, En mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto hace referencia a que Dios, desde el primer momento, ya puso su mirada en eso que hoy se piensa desechar, y es algo tan valioso. Quiera Dios que podamos reflexionar, y en vez de pensar en una determinación tan trágica, buscar otras herramientas, otras alternativas, agotar todos los recursos, porque hay una vida de por medio. Muchísimas gracias por la nota.